El presente documental de la Escuela Patricio Milmo, ubicada en Minas de la Luz, municipio de Progreso del estado de Coahuila de Zaragoza. El contexto es totalmente un área rural donde se forja el proyecto educativo, donde cada día se presentan problemas y se dan soluciones a la educación. Aquí se brinda la formación de la práctica docente y el valor de la educación. Por eso hoy en día los alumnos de la Escuela Normal Experimental y en ocasión muy especial nuestro maestro Ariel García Chávez, quien nos invitó a participar en esta investigación educativa cuyo objetivo es valorar la educación. Hacemos un reconocimiento a la labor de Patricio Milmo porque es un hombre que apoyó y facilitó el aprendizaje del niño, fortaleció la economía familiar con fuentes de trabajo y trajo a la comunidad compañías mineras y transporte. Hombres como Patricio Milmo hacen falta en nuestra nación. Es un ejemplo a seguir porque fortaleció el artículo tercero constitucional, brindando educación a los que menos tienen. Gracias a don Patricio por su gran auto. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Exploda! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Desde el año 55. Quiero decir que estoy muy a gusto de esa escuela. Porque como lo diciendo ahorita la comunidad, se adapta. Cada uno y uno se adapta a la comunidad. y en este tiempo que he estado ahí pues no he tenido ningún tipo de problemas hasta la fecha hemos trabajado de una forma acorde a las necesidades de la comunidad y de la escuela y ya son varias generaciones las que hemos estado por ahí En una pregunta ya un poco más personal, ¿qué puede ver en mí como un profesor a futuro? Pues veo que tienes el empeño principalmente, esa dedicación que estás mostrando desde ahora que inicias con esa carrera y mucho antes, yo te conozco desde que eras un niño y has demostrado el gusto por el estudio pues ahora que estás en la educación normal, te he visto como trabajas, como te dedicas a esta carrera y sé que vas a lograr terminar la carrera y ejercer la docencia pues tal y como puede ser Buenos días, estamos con el profesor Gregorio Herrera Salazar, supervisor de la zona escolar 301 Buenos días profe, vamos a realizarle una entrevista acerca de la escuela Patricio Milmo la cual pertenece a esta zona escolar ¿Nos podría dar una breve reseña sobre la escuela profe? Sí, bueno mira, pues gracias primeramente por invitarnos a dar a conocer algunas historias de las escuelas que conforman nuestra zona escolar 301 a concabezar aquí en Minas, la Florida y que comprende pues seis escuelas una de ellas es la escuela Patricio Milmo, que fue una escuela que fue fundada en el año de 1964 cuando por primera vez se abrió en esta comunidad a la niñez de edad en la comunidad que lleva con nombre Minas La Luz le abrió la Secretaría de Educación Primaria contratando en ese entonces nada más a tres maestros de edad de los cuales impartían los grados de primero y segundo y tercer grado ya que desde los grados de cuarto a sexto grado se tenía que culminar, terminar su educación primaria en la Escuela México de San José de Labra otra de las escuelas que corresponde a esta zona escolar se trasladaban los niños allí la maestra fundadora fue la persona Amalia Mendiola quien trabajaba en una casa propiedad de la empresa minera pues esta fue acondicionada como escuela primaria dicha propiedad aún se encuentra como casa de habitación ubicada en la parte alta de la población en aquel entonces los alumnos se trasladaban a la escuela a los turnos matutino y despertino teniendo los alumnos únicamente una hora de descanso entregamos turnos pues era cuando las escuelas eran de turno matutino y despertino nosotros somos alumnos profes que estuvimos en ese tipo de educación donde existimos en la mañana y en la tarde y en ese entonces así funcionaba esta escuela la Escuela Patricio Mendiola Ok Profe, ¿usted sabe quién donó el terreno de la construcción donde ahorita se ubica la escuela? Sí, mira, por ahí estamos enterados ya que sabemos que nosotros no tenemos tanto tiempo en esta zona escolar pero nos dimos por ahí a la tarea de investigar con gente de esa comunidad de la comunidad de Minas La Luz de la gente que muy amablemente nos proporcionó algún lugar pues dice que fue en el año de 1970 cuando la escuela de edificio de la escuela empieza a trabajar en forma normal que comprendía el siglo 72 y 73 ya es cuando la escuela empieza a contar con seis grados escolares además de un director para la institución y pues este terreno según los datos levantados fue donada por la empresa San Patricio que esta institución se lleva el nombre de Escuela Patricio Mismo ya que este señor Patricio Mismo era el dueño de esta empresa y que fue el que empezó a explorar ahí las tierras de este mineral y pues claro, como en todo progreso debe de haber una educación pues ahí se preocupó también por la porque existiera ahí un centro educativo y pues donó este terreno para que la empresa para que la escuela empezara a funcionar con el nombre de Escuela Patricio Mismo pues su clave es el 05DPRM3W1 Ok Profe, usted sabe en el aspecto académico ¿qué problemas enfrentan tanto los docentes como los alumnos en esta escuela? Sí, mira, ahí podemos hacer mención ya de que como son escuelas y comunidades rurales que están retiradas del medio urbano y que en ocasiones les hacen falta fuentes de consulta donde poder llevar al niño ya que el programa enmarca el nuevo programa del 2011 enmarca una serie de actividades la cual el profe pues tiene que adaptarlas al medio entonces la problemática que hemos detectado como autoridades educativas es que los maestros pues se enfrentan a la falta de fuentes de consulta a la falta de centros donde poder asistir con los alumnos para poder así consultar pues determinadas cosas de la escuela de los conocimientos y esas serían algunas de las cosas por las que más atraviesan los maestros Ok Bueno la escuela sabemos que está retirada, ¿verdad? Profe, algunos apoyos con los que cuente tanto la escuela como los docentes para el rezago educativo Muy bien, mira, eso es muy importante hacer mención ¿verdad? ya que en esta escuela se cuentan con grandes apoyos por parte de la Secretaría de Educación a nivel nacional y pues a nivel estatal a nivel estatal pues esta escuela ha tenido la oportunidad de contar con el programa de uniformes escolares de útiles escolares de desayunos fríos y a nivel nacional pues tenemos lo que son los programas de oportunidades ¿verdad? y tenemos también el programa CONAF que es un programa que pues hasta ahorita el Profe, ¿verdad? se encuentra se encuentra trabajando con dos horas complementarias en el turno de la tarde ya que el CONAF creó la compensación E3 ¿verdad? que es para que el maestro pues tenga arraigo en esta comunidad y así pueda pues desempeñar más eficientemente los trabajos y tenga la oportunidad ¿verdad? sobre todo de consultar de consultar y de entregarse más a los alumnos de esta comunidad es por eso que en esta escuela se trabaja en su plaza regular se trabaja de 8 a 1 de la tarde y de 1 a 3 de la tarde se trabaja con la compensación E3 ¿en los exámenes o evaluaciones en qué lugar ha quedado la escuela algunos alumnos sobresalientes en cuanto a enlace ¿cómo ha destacado esta escuela? si mira podemos hacer mención que esta escuela desde que se creó también la evaluación de enlace a nivel nacional hemos tenido por ahí maestros destacados ¿verdad? maestros destacados y los tres maestros ¿verdad? que es justo mencionar el profesor Wilber Castorno que ahorita funge como director comisionado con grupo la profesora Guadalupe Berenice ¿verdad? que también ella pues se ha destacado en lo que es carrera magisterial y la profesora Elba ¿verdad? Elba Navarro de León ¿verdad? que también ella se ha destacado en el programa enlace hace dos años atrás recibió un estímulo ¿verdad? por lograr un alto grado académico con sus alumnos ok bueno profe de antemano muchas gracias agradecemos su comprensión su comunicación y sobre todo la información que nos da acerca de esta escuela gracias 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 gracias